The sun and the moon had a conversation had to do with... ¡Qué ricas están estas pupusas, mi gente hermosa! Miren, aquí les estoy compartiendo el bonito video, mi gente bella, de estas ricas pupusas, mi gente hermosa. Miren, que vamos a deleitarnos estas ricas pupusas, mi gente bonita. Miren, en esta nochecita vamos a comer ricas pupusas, mi gente hermosa. Miren, se las estoy compartiendo aquí para que después nos digan... La lobita no nos comparte nada de lo que ella come, ¿cómo no? Miren, mi gente bella, aquí les estoy compartiendo las pupusas, mi gente hermosa. Miren, como pueden observar allí, miren, tenemos también por allí lo que es también el cafecito ya preparado, miren. Así que, mi gente hermosa, quería compartir con ustedes este bonito momento disfrutando estas ricas pupusas, mi gente bella. A disfrutar de unas ricas pupusas, se ha dicho, mi gente hermosa. Quería compartir con ustedes, miren, esta delicia de comida, mi gente bella, que no hay más rico que las pupusas en El Salvador, mi gente hermosa. Así que aquí les comparto, miren, mi gente bella, el videíto de las pupusas para que a ustedes se les haga agua la boca. Y digan, yo quiero, yo quiero pupusas. Así que, mi gente bella, me dejan en los comentarios, miren, si les gustan las pupusas, mi gente hermosa. Si las han probado, si no las han probado, ahí me dejan en los comentarios, mi gente hermosa. Si ustedes las han probado y si les gusta y de qué les gusta, ¿verdad, mi gente hermosa? Miren que estas son, solo son revueltitas, todas son revueltas, mi gente bella. Así es que en este momento solamente tenemos revueltas, porque solo revueltitas compramos, mi gente hermosa. Así que ahí está el rico costido, la rica salsita, mi gente hermosa. Y les dejo aquí el videíto para que ustedes, miren, disfruten estas ricas pupusas, mi gente bella. Así es que los quiero mucho, con amor y cariño para toda mi gente hermosa, pupusas, revueltas, mi gente bella. Así es que se les quiere, se les aprecia muchísimo. Miren, con amor y cariño para todos ustedes el videíto. Espero que les guste. Bye.